Para conversar se puede decir este momento y justamente tenemos un joven, Francisco Guillén, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, más vicesecretario de Asuntos de Justicia en esa organización, queremos darle la bienvenida. Creo que es la primera vez que lo tenemos aquí en el Meridiano, y si no, como que era bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí ya con El Mundo, estuve en una ocasión anterior, sí, sí. Me siento como en casa con ustedes. Pues muy bien, muy bien, fíjese, pienso mucho en mi hija y gente joven que se plantea que, sobre todo en los aspectos de la Fundación de Fuerza del Pueblo, veía mucha gente adulta, y entre ellos reclaman la participación de gente joven, y viéndolo usted, me da esa señal. Además, usted ya es candidato a diputado por acá, a Santo Domingo. Me gustaría que usted nos explique la significación de la participación como joven y qué propuestas tienen ustedes, los jóvenes de la Fuerza del Pueblo, y sobre todo en su intención de ser diputado legislador de la República, y en particular aquí en Santo Domingo. Bueno, varios temas, ¿verdad? En primer lugar, quisiera resaltar el papel activo, protagónico, preponderante, que desde la fuerza del pueblo se le ha dado a la juventud. Y como usted bien señala, yo puedo ser un ejemplo de esto, pero al igual que yo, hay una gran cantidad de jóvenes a nivel nacional, e incluso en las circunscripciones del exterior, que han venido trabajando de manera constante para la construcción de esta organización política, que es nuestro partido Fuerza del Pueblo, y trabajando en pos de la sociedad dominicana. En Fuerza del Pueblo nosotros no somos pocos los jóvenes que hemos podido desempeñar a nivel interno papeles importantes en la estructuración de nuestro partido, en los procesos de afiliación, en la elaboración de los instructivos, documentos, reglamentos y estatutos que le dan vida de manera formal a nuestra organización, y por supuesto en esa labor cotidiana de andar por el país llevando el mensaje de la fuerza del pueblo, que es un mensaje basado principalmente en el papel que tenemos los políticos frente a la sociedad, en la intención de integrar más jóvenes en la actividad política y los temas importantes del país, y por supuesto que es la razón de ser de nuestra organización el respeto a la constitución de la República Dominicana. Por lo tanto, me siento orgulloso, debo decir, me siento orgulloso de pertenecer a un partido político que conjuga lo mejor de la experiencia en nuestro país, lo mejor de la experiencia en la administración del Estado y en los procesos políticos con una juventud que estamos muy motivados en participar de la toma de decisiones en el ámbito público, de la expansión de ese mensaje por nuestra soberanía, por nuestro país, por la dignidad de la gente, y sobre todo de la necesidad de que los jóvenes, las mujeres, los pequeños empresarios, los empleados públicos y privados, los emprendedores, los campesinos, los que vivimos en la ciudad, pues todos nos integremos en un mismo partido que tiene ideales enfocados en el progreso y el desarrollo de nuestro país. Usted me pregunta sobre las propuestas que vamos a llevar al Congreso. Ya han podido ver el desempeño de algunos de nuestros legisladores, como es Ibaña Rivera en Puerto Plata, o el compañero Omar Fernández aquí en el Distrito Nacional, quien hasta hace poco fue vocero de nuestro partido en la Cámara Baja. Pues también tenemos a Juliana O'Neill, bueno, hay Charlene Canaán, Tobías Crespo, que por su espíritu puedo decir todavía que es un joven activo de la política, el buen amigo Tobías. Pues hemos visto cuál ha sido el enfoque de las propuestas que han llevado al Congreso. Hay una nueva visión en la problemática social, en cómo abordarla, y desde ese punto de vista, Fuerza del Pueblo, que es un partido que por primera vez tiene diputados que representan en la Cámara Baja y en el Senado de la República, pues estamos enfocados en los temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar el acceso a los servicios públicos, proteger la dignidad de las personas, la integridad física de nuestros animales, trabajar por las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, don Leo, pues yo tratando de sumarme a ese carril, verdad, coherente e institucional de nuestro partido, nosotros con el equipo hemos desarrollado una serie de propuestas. Propuestas que van en el ámbito social, al ámbito institucional, en los temas económicos, y para mencionarle algunas, le puedo traer la propuesta de ley, de la iniciativa de ley que vamos a llevar al Congreso, de atención integral a los pacientes con cáncer. El cáncer es una enfermedad que hoy es, por causas biológicas, verdad, la segunda causa de muerte en la República Dominicana. Eso te acerca a las propuestas de la artista, ¿no?, de Juliana Oní. Bueno, Juliana, que es una luchadora que venció el cáncer en más de una ocasión, pues es una banderada de las políticas públicas en materia de cáncer. Nosotros queremos esto, tomarlo y llevarlo a otro nivel. Queremos una ley de atención integral a los pacientes con cáncer que permita mejorar el acceso y dignificar a aquellos pacientes que luego de un diagnóstico, pues no tienen los recursos materiales para poder enfrentar lo que implica esta enfermedad. Y, por supuesto, que esto viene acompañado de una serie de disposiciones legales que, de ser aprobadas, permitirían descentralizar territorialmente los centros de atención integral, que no estén todos concentrados en Santo Domingo y en Santiago. Darle un acompañamiento psicológico, terapéutico, a los pacientes y a los familiares que acompañan a esos pacientes en un proceso tan difícil. Y, por supuesto, facilitar el proceso de entrega de los medicamentos de alto costo, para poder tratar esta enfermedad. Todo esto acompañando a las asociaciones sin fines de lucro que hacen una labor tan importante para ayudar a las personas que tienen un diagnóstico de este tipo en el país. Como abogado y anteriormente parte del tren judicial, la parte administrativa, pues yo soy doliente especial de esa área y entiendo que es importante que el Congreso empiece a tener interlocutores válidos con los actores del sistema de administración de justicia. Esto es, los jueces, los fiscales y los defensores públicos. Hoy el sistema de administración de justicia, por más que quieran vender una justicia independiente, pues no tienen interlocutores como los tenían antes en el Congreso Nacional que levanten la bandera de la lucha por el presupuesto del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública. Y no podemos tener jueces independientes, fiscales independientes y defensores independientes si no contamos con los recursos y las herramientas que ellos necesitan, si no se las otorgamos, para que puedan hacer su trabajo de manera independiente. En el caso de la Procuraduría, que el gobierno se ha enfatizado tanto en la supuesta independencia a la hora del presupuesto, no resultan racionales frente a las demandas que tiene la Procuraduría. Por supuesto, pero no solamente en el ámbito de la persecución y de la investigación, también en los servicios que presta el Ministerio Público como cuerpo, parte del sistema de administración de justicia, a la hora de aplicar las medidas alternativas de resolución de conflictos que evitan que muchos de los casos, decenas de miles de casos, lleguen a los tribunales de la República. La asistencia que el Ministerio Público tiene que darle a las víctimas. Entonces, hay que empezar a ver un poco que un fiscal puede actuar de manera independiente, o unos fiscales, un juez o unos jueces puedan actuar de manera independiente. Ahora, cuando desde el punto de vista institucional, no se le está dando el presupuesto a estas instituciones para que puedan actuar, para que puedan aplicar las decisiones que se toman en el seno de cada uno de sus órganos, pues evidentemente se va a producir una deficiencia en garantizar la ejecución y la efectividad de las decisiones que se tomen. Por lo tanto, esto también tendrá un impacto en el acceso y la calidad del servicio que están buscando los ciudadanos al momento de ir a una fiscalía o a un tribunal. Nadie quiere ir a una fiscalía, nadie quiere ir a un tribunal, pero en el momento en el que una persona, un ciudadano, se convierte en usuario del sistema y tiene que ir ante un fiscal o tiene que ir ante un juez por voluntad propia, ¿por qué los llevan? Pues lo menos que debemos garantizar como sociedad a las personas es una respuesta oportuna, un servicio digno, y esto no se va a poder lograr si no materializamos la ejecución de la ley que le otorga un presupuesto mínimo a estos órganos del Estado. Por lo tanto, nosotros queremos constituirnos también en defensores del presupuesto de estas instituciones y, consecuentemente, implementar una serie de medidas que todavía hacen falta y que se les ha dado un poco de lado, ¿verdad? No se les ha puesto la atención necesaria para mejorar el acceso y la calidad del servicio de justicia en la República Dominicana desde las fiscalías, incluyendo a los defensores públicos y, por supuesto, a los jueces en los tribunales. Hay una propuesta importante, don Leo, que nosotros queremos resaltar y es una propuesta que va enfocada a mejorar la calidad de los servicios públicos en la República Dominicana. Nosotros estamos elaborando un sistema tecnológico que se llama S3P, es Sistema de Supervisión de los Servicios Públicos, un sistema que nosotros queremos llevar a la Cámara de Diputados para que sirva de puente, de lazo de comunicación directa entre los ciudadanos que son usuarios de los servicios públicos y los diputados para que puedan ejercer una labor de representación y fiscalización como manda la Constitución, gracias a las herramientas que va a dar esta plataforma tecnológica. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, cualquier ciudadano, usuario del metro, usuario de un destacamento, de una escuela pública, de un hospital público, usuario de los servicios de agua potable que ofrecen las instituciones del Estado, de energía eléctrica, puede entrar a la plataforma, registrarse, verificar cuál es el servicio público sobre el cual quiere referirse, puede plantear una queja, hacer un reporte, un reporte que no va a ir a la institución, que va a ir a la Cámara de Diputados, hacer un reporte, plantear una situación que hay con algún destacamento que esté cobrando un peaje, con algún director de una escuela pública que no esté ejerciendo su función, reportar que tiene 40 horas sin energía eléctrica en su sector, y bueno, todos estos reportes y evaluaciones, que podrán ser también positivas en el caso de que el servicio esté dándose de manera correcta, van a llegar a donde los diputados, cada uno de los diputados va a tener en su computador este sistema, donde podrá haber una especie de dashboard, que es como un tablero, con la evaluación de todos los servicios públicos de todos los municipios del país. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, cuando un diputado vea que hay 50 denuncias, 30 denuncias, 200 denuncias sobre un servicio público determinado en un área del país, pues eso va a levantar una especie de alarma, y va a decir, bueno, aquí está pasando algo con Edesur, está pasando algo con Corazán, está pasando algo con este distrito escolar, ¿qué está pasando? Vamos a ver los reportes. Inmediatamente el diputado, con esa información que va a llegar directamente desde los usuarios, va a poder utilizar su curul para ejercer la labor de representación que tienen que ejercer a favor de la ciudadanía y de los usuarios. Pero eso va a traer otra consecuencia. Cuando un funcionario que tiene que garantizar un servicio público no lo esté haciendo, los diputados van a tener ya de primera mano, no por rumor público ni por las redes sociales, va a tener la información desde los usuarios para invitar a ese funcionario a la Cámara de Diputados. Pero hay otra consecuencia más. Cuando yo vea que don Leo, que es representante de Samaná, diputado de Samaná, está haciendo su labor de representación, utilizando el S3P para reportar las denuncias y para hacerle llamado a los funcionarios y al gobierno por un servicio público que no se está ofreciendo de manera correcta, los usuarios de los servicios públicos en el Distrito Nacional inmediatamente van a llamar a Francisco Guillén y le van a decir, ¿pero por qué el diputado de Samaná está ejerciendo su labor y usted que tiene todos estos reportes no lo está haciendo? Usted no nos está representando. Y se va a crear hasta una especie de competencia entre los diputados para representar a la gente que es para eso que están ahí. Pues mire, ya que usted mencionó la capital, ya hemos vivido, aparte de los procesos históricos, climáticas, el pasado fin de semana vivimos un episodio de dolor y de llanto. Tenemos, hasta ahora, los organismos oficiales reconoce unos 27, pero el pueblo sabe que son más, y habla más de 30. Y yo le pregunto, la representación en Santo Domingo, alcaldía, poder ejecutivo, lo que se llama la vida oficial, ¿cómo usted valora lo que ha acontecido en estos días, este fin de semana, en el orden climático y la situación social y política de la gente con los padecimientos de estos días? Mire, yo creo que en un ejercicio justo, en un ejercicio justo, y sin entrar de lleno todavía en lo que tiene que ver con la reacción de las autoridades, o de sus actuaciones preventivas, que ahí fallaron bastante, hay que decir que lo que pasó en el fin de semana pasado fue posiblemente más grave que lo que pasó el 4 de noviembre del año 2022. Habría que ver, pero creo que fue... No hice ver por los muertos y los hechos. Desde el punto de vista de la pluviometría, ¿verdad? Del impacto del fenómeno atmosférico, fue mucho peor. Ahora, que situaciones, fenómenos climatológicos que afectan a la República Dominicana, a un país vulnerable frente al cambio climático, no vayan a tener ningún impacto, es una utopía, siempre habrá algún nivel de impacto, negativo, trágico, lamentable. Ahora, ¿qué deben hacer las autoridades frente a estas alertas? Pues hay que actuar de manera preventiva, hay que actuar con criterio de oportunidad. En este año, en una ocasión, el presidente Abinader, por el paso de un fenómeno de esta naturaleza, suspendió las labores con un día de antelación. Y fue un fenómeno que apenas tocó República Dominicana, por lo menos en el ámbito del Distrito Nacional, apenas se sintió. Pero no se le puede reclamar al presidente por haber suspendido labores, porque hay que actuar de manera preventiva. El sábado, cuando vimos esta situación, el presidente, de hecho, yo puse un mensaje en la red social X, el antiguo Twitter, donde a las 7, 8 de la noche, yo me preguntaba si el presidente me iba a promulgar un decreto, a dictar un decreto, suspendiendo las labores. porque todavía a esa hora, con todo lo que había acontecido durante la tarde, había gente trabajando en restaurantes, en lugares de entretenimiento. En los supermercados. Y supermercados, sus familias perdiendo todo, ahogándose, sin saber cómo esas personas iban a llegar a sus casas. El decreto salió casi a las 10 de la noche, no, a las 9 de la noche, o a las 8 de la noche, a partir de las 10 de la noche de ese día. Bueno, pero ese decreto se debió haber dictado con anterioridad. Posiblemente, lo que ocurrió en la 27 de febrero, si los sistemas de drenaje actuales, que son insuficientes, pero si hubiesen estado habilitados en su totalidad, ¿se pudo haber evitado? Quizás no se pudo haber evitado. Alguien dijo que con colocar 8 o 10 conos, de que no se penetrara, por la cantidad de agua, podría haber evitado. Sí, pero bueno, es un evento también que pasó por primera vez, desde que se construyeron los pasos a desnivel en el año 97. A mí no me gusta, don Leo, hacer un ejercicio de radicalización, de oposición radical. A mí me gusta ser consciente y decir, bueno, esto nunca había pasado en República Dominicana, pero se pudieron tomar otras medidas preventivas que quizás, en otros aspectos de la vida social de nuestro país, hubiese permitido menos tragedia en el afán de salvaguardarnos. Pero le voy a decir algo que considero más importante en ese punto. Y me voy al plano general. Usted me pregunta sobre cómo se está haciendo la política aquí y lo que está pasando en el Distrito Nacional y yo tengo una preocupación. La política, muchos políticos y la mayoría, funcionarios de este gobierno, funcionarios del Congreso y funcionarios de las alcaldías a nivel nacional, están haciendo la política de la simpatía. Una política basada en el le sepa hacer, dejar hacer y dejar pasar. No quieren aplicar las leyes, no quieren pelear con los sectores porque están ejerciendo su cargo con la visión de ir a otra posición posteriormente y quieren contar con la simpatía de todo el mundo. Y para gobernar un país, para administrar una ciudad, se necesita tener valentía y tener la disposición de caer mal para hacer bien el trabajo. ¿Te puedo referir el caso de zona colonial que se habló hasta el presidente que se iba a aplicar investigación y no ha pasado nada? No, ni se iba a hacer nada. En el caso de la explosión de San Cristóbal, también muy trágica, no va a pasar nada. En el caso de estas lluvias no va a pasar nada. Y mientras el gobierno, los funcionarios municipales, congresuales y del Poder Ejecutivo estén pensando en reelección, estén pensando en ser simpáticos, estén pensando en subir en popularidad, no van a tomar decisiones difíciles de un país y de una ciudad que necesita orden, que necesita que se apliquen las leyes. Entonces, a veces uno se pregunta si a uno le falta la coherencia diciendo que la sociedad muchas veces como un niño chiquito necesita que la protejan de ella misma. Pero nosotros necesitamos personas que estén dispuestas a ser un poco impopulares o un poco menos populares, pero que estén dispuestas a hacer cumplir la ley. Que estas construcciones ilegales que se hacen por todas partes se detengan. Que las violaciones a las leyes del tránsito paren. que los choferes de autobuses, los motoristas, dejen de circular de una manera, los camioneros, de circular de una manera que pongan en peligro la vida de la gente. Somos víctimas en el malecón. Nosotros necesitamos, don Leo, que las autoridades empiecen a hacer su labor de autoridad, que empiecen a aplicar la autoridad en función de lo que las leyes dictadas regular y democráticamente por el Congreso dicen. Ahora, mientras los funcionarios estén permanentemente enfocados en salir bonitos en las redes sociales, en proyectarse de una manera agradable para el público, en no pelearse con ningún sector, nosotros vamos a seguir creciendo, pero no nos vamos a seguir desarrollando. Francisco Guillén, esta semana se ha visto y de hecho una reacción de la fuerza del pueblo fue que primero que el gobierno vimos a Omar Fernández en los barrios y me llamó la atención que con soluciones, porque ustedes no son partido oficial, pero las primeras ayudas vi que Omar Fernández la estaba, entonces, esta es la representación suya, la juventud y hemos visto que en el PRM se ha generado también una ola difícil, creo que ya definitivamente se llevaron a Faride y andan por ahí buscando, se habla de Guillermo Moreno y hasta de encuestas, etcétera, ¿cómo usted ve la realidad de Santo Domingo y pautado entonces? Ustedes, los jóvenes están pautando la dinámica electoral. Yo vi que Faride había solucionado ese problema mandando a Guillermo Moreno a Inaguja. No, esa fue una impresión de dolor y ya la versionedó de que ella la contactaron y ella le admitió de que no va, por lo menos el rumor, ¿no? Habría que ver el partido oficialista cómo va a terminar de conformar su boleta en el Distrito Nacional, pero indistintamente de aquí en Lleven, don Leo, el trabajo que ha venido haciendo el compañero Omar Fernández ha sido un trabajo encomiable, permanente, disciplinado y comprometido y creo que entre otras cosas esto es lo que ha permitido que él se granje tantos afectos, tanta favorabilidad y tanta intención de que él ocupe la silla de la senaduría del distrito a partir de agosto del año próximo. Entiendo que Omar también ha servido de ejemplo de trabajo para la juventud de la fuerza del pueblo y de los demás partidos y creo que desde el punto de vista de esa plaza, fuerza del pueblo tendrá un triunfo seguro con Omar a partir de las elecciones del 19 de mayo y creo que tiene sobre todo que ver con la permanente conexión que tiene Omar con los distintos sectores de las tres circuncriciones del Distrito Nacional y por supuesto con el trabajo que ha venido desarrollando desde la Cámara de Diputados. En el caso de la Alcaldía como usted bien sabe el candidato alcalde por la Alianza Rescate RD es el buen amigo Domingo Contreras una persona que cuenta con la más vasta experiencia en la administración municipal en la inteligencia de ciudad fue uno de los que lideró la transformación del Distrito Nacional a partir del año 2002 donde se produjeron dos eventos distintos uno de carácter territorial que fue la división del Gran Santo Domingo con el Distrito Nacional a partir de la ley del 2001 y el otro evento fue la entrada por primera vez del PLD a administrar el Ayuntamiento del Distrito Nacional luego de concluido el periodo de Don Johnny Ventura que fue del 98 al 2002 en ese periodo del 2002 en adelante Domingo que ocupó la Secretaría General del Ayuntamiento pues fue abanderado de grandes transformaciones que definitivamente favorecieron la convivencia en el Distrito Nacional y la habitabilidad de nuestra ciudad pero es una ciudad que viene de cientos de años de historia sin orden sin organización y creo que lo que se logró en ese periodo fue importante y entiendo que eso esa es la mayor carta que tiene hoy Domingo Contreras para triunfar en las elecciones de febrero del año próximo por lo tanto desde ya debo decirle que Fuerza del Pueblo junto con los demás partidos de la Alianza Rescate RD y del Bloque a propósito llevaremos a Domingo tú vas por la circuncrición número uno por la uno del Distrito Nacional correcto ¿cuáles perspectivas con la nueva alianza que tiene Fuerza del Pueblo? ya has comenzado a decir con el Partido de la Liberación Dominica en el PRD ¿cuál ha sido el impacto de esto? sobre todo en el caso de Santo Domingo proyectado a nivel nacional hay una realidad y es que Fuerza del Pueblo en el Gran Santo Domingo es el partido que se encuentra mejor posicionado en el Distrito Nacional en sus tres circuncriciones y en el Gran Santo Domingo completo Fuerza del Pueblo es un partido imbatible que está todavía fortaleciéndose de cara a las próximas elecciones y por lo tanto la Alianza Rescate RD y la conjunción que implica el bloque opositor que se viene gestando desde el año pasado pues definitivamente garantizan el triunfo de nuestro partido en el Distrito Nacional con sus tres circuncriciones y en el Gran Santo Domingo completo de modo que la proyección es que Fuerza del Pueblo va a aumentar su matrícula de diputados en la Cámara va a aumentar su matrícula de regidores a una mayoría y ocupará por supuesto la senaduría del distrito y logrará Don Leo esto es importante y logrará la victoria de los candidatos a alcalde del distrito y a senadora por la provincia de Santo Domingo en Alianza con los demás partidos mayoritarios del sistema de modo que la proyección es muy buena estamos muy entusiasmados y ya en los procesos de acomodar ya la parte logística y la parte operativa de las elecciones pero el discurso del PRM es un discurso muy feliz incluso todos los voceros cuando acuden a algún medio de comunicación dicen que ellos son mayoría se habla de una medición de que Carolina tiene más del 60% de aprobación y que con la fuerza de esta organización los candidatos serán vencedores entonces usted refiere que la fuerza del pueblo tiene un posicionamiento importante ¿cuál es la verdad a la hora de decirle a la nación? más que importante yo creo que debemos decir que el más importante del gran Santo Domingo del Distrito Nacional es el posicionamiento que tiene la fuerza del pueblo y le digo don Leo lo siguiente los funcionarios y los altos dirigentes del PRM tienen que mostrarse contentos porque todavía le quedan algunos 8 o 9 sueldos por delante pero los inquilinos del Palacio Nacional han demostrado y la población lo ha visto que no tienen la capacidad de gestionar la cosa pública de gestionar los intereses de la población dominicana y le voy a poner un ejemplo han salido recientemente varias encuestas que posicionan al actual presidente de la república por encima del 50% de intención de voto y con esto el PRM ha querido salir a vender la historia de que ellos van a ganar en primera vuelta de manera cómoda esa no es la realidad y le digo porque no es la realidad hay una gran dicotomía en estas encuestas entre lo que dicen sobre la intención de voto a favor de Abinader y lo que dice la gente con respecto a la calidad de vida y a cómo se sienten en la actualidad si usted tiene más del 50% que le dice que está peor que antes si usted tiene más del 60% de los jóvenes encuestados diciendo que su sueño es irse a vivir a otro país que no sea República Dominicana si usted tiene más del 57% de las mujeres diciendo que el salario no le da y que son madres solteras y que no pueden mantener a sus hijos en la casa que no tienen para pagar las clases que no tienen para comprar la merienda y los útiles que no tienen para ir al supermercado que no llegan a fin de mes si usted tiene más de un 60% o 65% diciendo que están preocupados por la inseguridad rampante que hay en la República Dominicana usted tiene más de 550 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan y que quieren estudiar o que quieren trabajar y no pueden ¿cómo usted me va a decir a mí que esa misma cantidad de personas está diciendo que votaría de nuevo por Luis Abinader eso es imposible entonces ese tipo de ese tipo de ficciones que ha querido ir vendiendo el gobierno para hacer creer que están bien posicionados ante el electorado y seguir buscando siempre hay unos que se quieren acercar a los que van a ganar ¿verdad? y seguir creando esa fantasía o esa o esa historieta de que la población está contenta con lo que está haciendo el gobierno pues es algo que se va a derrumbar a partir de febrero cuando la gente empiece a ver el resultado de las municipales ¿y por qué todos esos partidos pequeños que siempre se van con quien van a ganar se fueron con Luis Abinader lo que pasa es que siempre tuvieron con el PLD y el PLD ganó por cuatro elecciones consecutivas yo creo que fue un tema de intuición no de sabiduría sin embargo a mí no me gusta pelear con los amigos de los otros partidos Leo yo no quisiera opinar sobre la decisión que ellos de manera soberana ¿verdad? tomaron sobre quien apoyar sin embargo creo que en esta ocasión la bola la bola adivinadora les va a fallar porque sin lugar a dudas aunque el PRM esté en el gobierno todo el andamiaje estatal no le será suficiente para vencer a una población que está decidida a sacar a los que gobiernan mal usted pudiera ser diputado y estamos notando que el PRM es insaciable con el dinero ayer aprobaron 1200 millones de dólares más todo el dinero ¿cuál es la opinión sobre el particular? yo creo que con pocos meses para la campaña vamos a tener resultados raros mire don Leo los préstamos en sí mismos no son malos los préstamos en sí mismos no son malos siempre y cuando tengan un propósito sean gastos de inversión que sean para infraestructura que tengan un retorno social importante sin embargo en el día de ayer el gobierno sometió a la Cámara de Diputados seis préstamos que superan los 1200 millones de dólares que se le suman a los más de 26.500 millones de dólares que ya ha solicitado el gobierno y nuestra preocupación con respecto a estos préstamos es en qué se están utilizando en qué se van a utilizar vamos rondando los 30 mil millones de dólares en tres años de gobierno en más de tres años de gobierno y el gobierno ni siquiera ha podido terminar la segunda línea del metro que son tres kilómetros apenas no han podido hacer ninguna obra de infraestructura importante y no le están dejando una impronta al país más que el endeudamiento permanente de las futuras generaciones muy bien Francisco Guillén interesante sus propuestas y sus planteamientos pero el tiempo el tiempo nos vence gracias por venir hasta nosotros entonces invitamos que sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión muy buenas tardes mañana al mediodía N Meridiano N Meridiano N Meridiano N Meridiano